Vamos, compa Johnny, compa Johnny, preséntala Creo que estás un poco confundido, viejo Fue como en el año 2002, algo así Échale muy bien, se llama la luz de tus ojos, a ver cómo suena Allá para dormirla, saludazo Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Aunque pase y pase en los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Que tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar por ahí Que tú miras todo Hoy te vine a buscar por ahí Que tú miras todo De poder vivir de cerquita en la luz de tus ojos Que tú miras todo Ahí está los saludos